Hola chicos, bueno pues nada, es jueves y hoy os traigo un DIY de cómo hacer tarjetas black para gastártelas por ahí y despilfarrar a todos los españoles No, es broma, no puede ser, no... Mira que lo he intentado, he hecho tarjetas así, tipo como las opacas que tanto les ha gustado a esta gente de por ahí arriba pero a mí no me ha servido No entiendo el por qué, ya ves tú si total ya están robando 200.000 personas ¿Qué más dará una más? Bueno pues nada, hoy os iba a traer un vídeo de otra cosa y la verdad es que ayer me estuve calentando mucho viendo lo que supuestamente se ha ido llevando de esta gente con estas tarjetas que bueno, que bueno, no es algo nada raro, ¿no? Es un extra que te dan por tu trabajo que como cobran poco, pues no les llega No, no Pero bueno Lo estuve escuchando, me estuve mosqueando porque bueno, empiezo a saber que la gente a día de hoy hoy que si no me equivoco estamos a 29 de enero pues a día de hoy la gente por mucho que nos parezca a veces no es que son casos excepcionales No, hay muchísima gente alrededor nuestro que lo está pasando mal para llegar a final de mes para pagar facturas para comer para pagar cosas tan importantes pues como un seguro de coche un seguro de la casa para incluso para poder pues comprarse a veces que les hace falta pues yo que sé zapatos, ropa cosas muy 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 necesarias o sea, la gente se está viendo muy mal no pueden pagar a veces calefacción en casa no pueden pagar el gas no pueden pagar la luz y siempre tienden a buscar pues maneras de sobrellevar esa situación que están teniendo Luego de ahí pasamos a personas que tienen unos puestos de trabajo fijos o no fijos que se están viendo pues con eres se tienen que ver pues que les bajen los sueldos que incluso se los congelen que les quiten pagas que son suyas que bueno pues que a lo mejor a veces incluso las empresas les digan pues esta vez no podéis cobrar porque es que no tenemos dinero vais a tener que esperar y que estén trabajando y a veces no estén ni siquiera cobrando y pasamos a otro bloque que son esas personas personas que realmente son agraciadas en la vida y que aunque parece ser que no se den cuenta pues tienen un buen trabajo con un muy buen sueldo que parece ser que no es suficiente o sea no es entendible una familia de lo mejor cuatro miembros puede pasar el mes puteados prácticamente pero bueno pueden comer pueden ir pagando como pueden y pueden ir haciendo cosas con un solo sueldo en cambio una familia con un grandísimo sueldo ya no estamos hablando de un solo sueldo de estos de los que no llegan a mil euros sino una familia con un grandísimo sueldo incluso en muchísimas ocasiones la gran mayoría con varios sueldos grandes al mes no llegan parece ser que no llegan y necesitan unas tarjetitas que se les ha ocurrido a ellos coger y hacer que se supone que se les da para otros gastos que sean fuera de lo que es su sueldo es decir me quiere ir por ahí a comer me llevo mi tarjetita black que pasa por ahí que puedo comprar lo que quiera que puedo comer lo que quiera que puedo hacer lo que quiera no me la guardo para casos importantes en los que yo tenga una necesidad económica no porque yo no tengo necesidad económica pero la gasto la gasto porque además no voy a tener que devolver ese dinero lo vas a devolver tú lo vas a devolver tú que estás sacando cuentas todos los meses de si te va a llegar para esto o para lo otro o si necesitas gastártelo en otra cosa más y no sabes cómo lo vas a cuadrar y vas haciendo un pequeño tetris todos los meses pero esas personas aún tienen cosas mejores o sea tienen la posibilidad de hablar con compañeros suyos trabajadores de banca o de muchísimas otras cosas y decirle pues mira oye me podrías cancelar el crédito que tengo con mi hipoteca con mi coche con el yate con lo que sea y me lo cancelas y es que así me viene mejor ahora ves tú y no pagues un mes la hipoteca o no pagues el coche o no pagues lo que sea que te van a estar buscando los del cobrador del frac pero vamos segurísimo pero aún tienen mejores cosas en una empresa puedes tener la gran suerte de que lleguen navidades y te den una cesta con productos no perecederos turrones mazapanes y esas cosas para que puedas pasar unas buenas navidades y alguna botellita de cava o de sidra ellos no ellos aparte de esas cosas que seguro que las tendrán pero muchísimo mejor ellos tienen un pedazo de regalo que es un reloj de 12.000 euros no de mil ni no no de 12.000 euros pero aún tienen la suficientemente cara que se ve que es que tienen muchos relojes de decir mira yo es que a mi el reloj no me viene bien prefiero los 12.000 y van y lo devuelven o sea por favor donde coño estamos ya esto no es España esto es Robespaña todo es robar y robar y robar y quitarle al pueblo y hacerse ellos mucho más ricos y tener y tienen dinero para limpiarse el culo con billetes y aún quieren más más que nos exigen a nosotros más que nos roban a nosotros y más que nos toca devolver a nosotros o sea vale ya me da igual el partido que sea ni PP ni PSOE ni verdes ni amarillos ni naranjas no me da igual o sea dejemos de robar ya que hay gente que lo está pasando mal tenemos que ver a niños sin poder comer mientras esos gordos de mierda están ahí arriba comiéndose lo nuestro no por mi parte no así que bueno como yo no tengo una tarjeta black y creo que si en algún momento la tuviese no la hubiese usado me parece que hay que decir basta ya y los del mismo partido si saben que pasan estas cosas deben decirlo y al final que quienes nos lideren que quienes estén ahí arriba por favor que miren por nosotros que somos quienes les dan de comer y nada después de esta reflexión espero que os haya parecido bueno el vídeo que estéis de acuerdo conmigo si es así dadle al like si nos ha gustado pues nada no se puede gustar a todo el mundo a los leones y que espero que me dejéis muchísimos muchísimos comentarios aquí abajo que podamos hablar de este tema que os parecen a vosotros las tarjetas black que habríais vosotros en ese caso y de verdad muchas gracias por suscribiros somos 220 suscriptores es gracias a vosotros y me encantaría que me dijeseis si os gusta el tema si queréis otros temas distintos lo que sea todo aquí abajo en los comentarios y de verdad de verdad espero que este vídeo tenga muchísimos likes porque significaría que de verdad estamos dándonos cuenta de lo que está pasando ahí arriba hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.